El rol que teníamos que coger las mediadoras era llevar a cabo las sesiones, las dinámicas, todo enfocado a que los niños sacaran su propio proyecto, pero para ir acompañándoles y ayudándoles a hacer los equipos y la cohesión entre ellos. Después de todo que explotara lo del COVID, hemos tenido que dar un vuelco de 180 grados, ha sido volver a cambiar todo lo que teníamos pensado de talleres y dinámicas en persona, o fablatecas, o llevar a cabo las creaciones en persona, a tener que hacer videollamadas, que ellos hicieran PowerPoint, vídeos, llevarles a cabo nuestros tutoriales para que ellos aprendieran o llevar a cabo recetas, macetas, reciclado o reducción de materiales que traen en casa. Ha sido difícil y divertido a la vez, pero con el COVID no nos detiene nadie y se ha podido sacar. Lo más difícil ha sido la primera semana de que explotara todo, que hemos tenido que darle vuelta a todo y luchar por que los niños se enlazaran a algo cuando ellos completamente tenían de repente todo su horario lleno por deberes, ejercicio a la vez para quemar toda la energía que ellos tenían en casa, y claro, las madres y los padres tenían que llenarles de actividades y cosas para suplir esa falta de no poder salir de casa. Y nosotros nos hemos tenido que luchar ese huequecito de todos los jueves hay una sesión de... o hay vídeos de... y ese tira y afloja en... porque claro, esto no es ninguna obligación y tenía que ser algo divertido para ellos y conseguir enlazarles. En lo que más me ha sorprendido de todo es que los niños tienen una creatividad, un manejo de las tecnologías, el hecho de poder darles un móvil o un aparato electrónico en el que poder devolvernos, incluso los que menos tenían y que normalmente son los que más se descuelgan de estas cosas, al contrario, eran los primeros que estaban haciendo el vídeo para que vieras cómo habían creado algo, y esos han sido los primeros. Y las profesoras, como, se han implicado muchísimo porque también gracias a ellas le hemos podido sacar adelante, porque sin ellas no tendríamos ese punto de cohesión que desapareció por completo.